Hola, mi nombre es Ana Charpen y soy consultora en lactancia materna certificada internacionalmente, IBCLC, y doy consulta privada en la Ciudad de México. Hoy voy a hacer una pequeña clase de cómo afianzar al bebé al pecho, cómo lograr que el bebé se agarre del pecho sin causar dolor a su mamá. Lo primero que vamos a hacer es tener muy claro que debemos de tener una buena posición para amamantar. Vamos a tratar de buscar en nuestra casa una silla que tenga un buen apoyo en la espalda, que los pies estén bien apoyados en el piso, que no me estén colgando, que la espalda esté recargada, que no haya espacio entre mi espalda y el respaldo de la silla. Y una vez que yo estoy en una buena posición, voy a amamantar a mi bebé. Hay nomás que se sienten como más seguras poniendo una almohada abajo del bebé. Existen unos cojines en forma de media dona que a veces ayudan mucho a la lactancia materna. Sin embargo, si tú no tienes ese cojín, puedes usar cualquier otra almohada que tengas en tu casa. Entonces, bueno, tú vas a saber que tu bebé tiene hambre porque empieza a hacer ruiditos, empieza a estar inquietos, empieza a llevar las manitas a la boca y todo esto son indicadores de que tu bebé ya quiere tomar pecho. Entonces, bueno, te sientas en tu silla, que si tiene descansa brazos, a veces es mucho más cómoda y te preparas para amamantar. Entonces, bueno, vas a tomar a tu bebé. Entonces, bueno, vas a tomar a tu bebé. Y lo vas a acomodar completamente volteado hacia tu cuerpo, panza con panza. Las piernitas del bebé deben de estar tocando tu abdomen y la cara del bebé debe de estar volteando a tu cuerpo. O sea, si tú le des los dibujitos de su mameluco, está demasiado separado de ti. Si te das cuenta, aquí el bebé está completamente volteado hacia mí. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer, voy a demostrar una técnica que se llama enganche asimétrico o agarre asimétrico para que el bebé se prenda bien del pecho. Esta posición vamos a tomar a nuestro bebé con la mano izquierda, si es que le vamos a dar el pecho derecho. Yo voy a poner mi mano abajo del cuellito del bebé con mis dedos. Voy a sostener la cabeza de mi bebé y con mi pulgar voy a ayudar a dirigir la cabeza del bebé. Hay algunas mamás que ponen la mano así, atrás de la cabeza del bebé. Y esto hay que tratar de evitar hacerlo, porque cuando el bebé siente la mano de la mamá atrás de la cabeza, siente que algo lo está presionando atrás de la cabeza, tiene un reflejo que tiende a echarse hacia atrás. O sea, el bebé tiende a querer liberarse de esa mano que lo está empujando hacia adelante. Entonces, algunas mamás me dicen, es que mi bebé no quiere pecho porque yo le trato de dar y él se echa para atrás y así. Y lo que está sucediendo es que estamos luchando contra los reflejos del bebé y estamos interpretándolos de una manera que no es correcta. O sea, el bebé simplemente tiene el reflejo de echar la cabeza para atrás. Entonces, bueno, con mi mano izquierda sujeto la cabeza de mi bebé y con mi mano derecha voy a tomar mi pecho. El pecho voy a tratar, o sea, hay varias maneras de sostener el pecho. El pecho lo puedo, o sea, si uno ve, por ejemplo, cuadros antiguos y así, va a ver que, vamos a ver que hay mujeres que tendían a sujetar así el pecho. Cuando yo sujeto el pecho de esta manera, como de tijera, lo que hago es que estoy impidiendo que el bebé tenga un espacio suficiente para poder prenderse del pezón. Estoy limitando el espacio que tiene el bebé para prenderse. Entonces, lo ideal es que yo tome mi pecho con el pulgar por arriba y los dedos por abajo, o con el pulgar por un lado y los dedos por el otro. De esta manera yo voy a poder hacer presión sobre mi pecho para hacerlo un poquito sándwich y que le cueste menos trabajo a mi bebé tomarlo. Entonces, bueno, sujeto a mi bebé con mi mano izquierda del cuellito sin tocar la parte de atrás de su cabeza, sujeto a mi pecho como en forma de C, tratando de no tocar la areola, o sea, dejando un espacio grande para que el bebé tenga de dónde prenderse. Y le voy a hacer cosquillitas a mi bebé en la nariz y en la boca para que sepa que ahí está el pecho. Entonces, el bebé instintivamente, cuando empiece a oler el pecho de la mamá y a sentirlo, va a tratar de prenderse. Entonces, algunos bebés abren poquito la boca, otros empiezan a abrirla más grande. Yo voy a esperar hasta que mi bebé abra la boca grande como si estuviera bostezando, como si quisiera abarcar una gran cantidad de tejido de mi pecho adentro de su boca. Entonces, me espero hasta que el bebé abra grande la boca. Le estoy haciendo cosquillitas. Y cuando veo que el bebé abre grande la boca, mi pecho lo apachurro un poquito y se lo meto adentro de la boca con todo lo que quepa adentro de areola y de pezón. El bebé, en cuanto siente el pezón un poco dirigido hacia el paladar, trato de acolocar la parte de abajo del pecho sobre la lengua del bebé para que el pezón caiga lo más atrás posible de la boca. En cuanto el bebé siente el pezón en el fondo de la boca, empieza a succionar y si lo agarró bien, no voy a sentir dolor. Si no lo agarró muy profundamente, probablemente tenga 10 segundos de dolor. O sea, yo puedo contar hasta 10 y si pasan menos de 10 segundos y ya se me quitó el dolor, es que ya llegó el pezón hasta el fondo de la boca del bebé. Si ya pasaron 10 segundos y me sigue doliendo, voy a, con el dedo pequeño de mi boca, de mi mano, meto el dedo adentro de la boca del bebé y separo para volver a empezar. Voy a usar cosquillitas cuando el bebé abra grande la boca, le hago un sándwich y trato de que entre lo más profundamente el pecho adentro de su boca para que no me lastime. Una vez que mi bebé ya está bien prendido y ya no me duele, ya puedo pasar mi brazo derecho para sostenerlo y ya puedo soltar mi mano para que estemos cómodos los dos tomando pecho. ¿Cómo voy a saber que mi bebé ya acabó de tomar ese helado? Voy a permitir que mi bebé tome todo lo que quiera del primer helado, hasta que se suelte o se duerma. Si nunca he dado pecho y si mi bebé es recién nacido, puedo guardar silencio y tratar de escuchar si el bebé está dando traguitos. Los bebés recién nacidos dan pocos traguitos y se quedan dormidos. Entonces, si mi bebé ya se quedó dormido, puedo estimularlo tallándole un poquito su cabecita, moviéndole la manita, acariciándolo para que siga tomando pecho y su toma sea más eficiente. También puedo hacer otra cosa que se llama compresión de pecho. Mientras que el bebé está bien prendido del pecho, sujeto mi pecho y lo hago un poco de presión por arriba y por abajo y de esa manera empieza a fluir más leche al bebé y el bebé abre los ojos y sigue tomando pecho. Entonces, bueno, ya dejé a mi bebé en el primer pecho todo el tiempo que quiso, hasta que se soltó él solito, echó su cabecita para atrás y se soltó o se quedó dormido. En ese momento voy a poner a mi bebé vertical, voy a darle palmaditas en la espalda para ver si repite y voy a estar dos o tres minutos así dándole palmaditas y voy a escuchar cuando repite. Puede ser que el bebé se haya prendido muy bien del pecho y que no necesite repetir. En ese caso, si ya lleva dos o tres minutos y no repitió, eso quiere decir que no trago aire y entonces ya le voy a ofrecer el segundo pecho. Esta es una clase básica de cómo amamantar al bebé sin dolor. Te recuerdo, mi nombre es Ana Charpen, soy consultora en lactancia materna certificada internacionalmente IBCLC. Doy consulta privada en la Ciudad de México. Mucha suerte con tu bebé.